En este video hablaremos sobre Carlos Arnés de Gortari, un expresidente de México a quien rimos como parte de la clase de estructura socioeconómica de México. Hablaremos de quién es, cómo llegó a la presidencia del país, cómo dirigió al país y lo que hace actualmente, así como algunas otras dudas sobre él. Fue un economista y político quien gobernó el país de 1988 a 1994. En las elecciones de 1988, cuando se estaban dando a conocer los resultados, el sistema de datos de la Comisión Federal Electoral tuvo una caída y los resultados se perdieron por momentos. Antes de la falla, el candidato a Cuauhtémoc Cárdenas tenía una ligera ventaja sobre Salinas. Sin embargo, cuando el sistema funcionó de nuevo, Salinas ganó por una amplia ventaja, porque su sexenio se considera uno de los más polémicos. Se debió a los grandes cambios económicos y sociales durante su gobierno. Sus reformas ayudaron a estabilizar momentáneamente al país. Sin embargo, esto también aumentó la cantidad de personas en condición de pobreza. Uso del famoso mito para distraer a la población tras el aumento de los precios de la canasta básica. Fue la primera acción del gobierno el cual trataba de lograr mayor justicia social, más allá de un esquema de transferencia de recursos y subsidios. Se construyen miles de escuelas, se organizó a la población para introducir agua potable a las comunidades y a la introducción del servicio eléctrico, en miles de comunidades rurales. En 2018, se integró al decano Douglas W. Elmendort. Sus responsabilidades son dar consejo y experiencia sobre los temas que está atendiendo la escuela en Harvard. Salinas obtuvo la residencia por parte de Reino Unido.